Música Venimos hoy a cantar, a cantarte Señor Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Venimos hoy a cantar, a cantarte Señor Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Tú hiciste los cielos, los llenas de estrellas, de luz y calor Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las muestras del sol Venimos hoy a cantar, a cantarte Señor Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Tú creaste la risa, la paz y la dicha, la felicidad Tú, para darnos la vida Nos das tu riqueza, la tierna amistad Venimos hoy a cantar, a cantarte Señor Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Tú, nos diste a tu madre Nos diste a tu cuerpo, nos diste a tu cuerpo Tú, nos diste a tu cuerpo, tu sangre manjar Tú, nos diste a tu hermano La fe y nos hiciste la paz y te amas Venimos hoy a tu altar, a cantarte Señor Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Gracias por ver el video